Bienvenidos a esta nueva cita de dibujo, esta ocasión vamos a rehacer algunos dibujos que me encontré en Pinterest que están hechos por inteligencia artificial y hablaré un poquito de la inteligencia artificial también. Ya hice este que está basado en esta imagen y voy a trabajar en este para hacer una versión nueva, corrigiendo todo lo que tiene en malo, aunque también pasándolo a mi estilo. Hablemos un poco de la inteligencia artificial. Todos podemos dibujar, todos y no hay ningún impedimento para hacerlos. Si quieres hacerlo mejor, como todo, tienes que empezar a entrenar y empezar a educarte. No puedes esperar dibujar en segundos muy bien, pero si lo estás haciendo solo para ti, no tienes por qué presionarte. Si lo estás haciendo para alguien más, sí tienes que presionarte. Está pagándote para recibir un producto de calidad y es ahí donde yo estoy en contra de la inteligencia artificial. Como herramienta, en mi caso, que yo lo utilicé para inspirarme en estos dos dibujos de pareja, no creo que sea tan erróneo utilizarla. E incluso hay una tendencia en redes sociales en las que se está animando a las personas a encontrar, sobre todo a los artistas, a encontrar una imagen de inteligencia artificial y robársela. Porque muchos de los trabajos que se están presentando con estas herramientas por programas y algoritmos realmente no son inteligencia. No es que a ellos se les haya ocurrido hacer una pareja de él en tonos románticos, no. Es porque alguien les pidió que copiara el estilo de ciertos artistas y les presentara un dibujo similar. Sin embargo, llegan a tener tantos errores como las proporciones del cuerpo, como que los ojos no se ven de personas, como que tienen más manos. Cuando se les encarga en tornos, hay escaleras que van a ninguna parte. Hay iluminación ambigua. Detalles que solamente vería otro artista. Y es incómodo saber que hay gente por allí cobrando por esos trabajos que desde el punto de vista de un profesional no están bien. Y peor aún, que están copiando, pegando y recortando de otros artistas. Incluso las firmas llegan a verse en algunas ocasiones. Pero todos piensan que es la mejor manera de que todos dibujen, sin ningún esfuerzo. Su defensa es que es difícil para poder traducir la idea de un cliente o de una persona a algo físico, a algo visual. Y si es difícil. Pero ¿dónde queda la humanidad y el tacto y la visión de emociones en la misma? En estas dos parejas, lo notorio es que ni siquiera se ve alguna emoción en ellas. Se ve como que fueran dos perfectos personajes, uno frente al otro. Y eso traté de demostrar que a pesar de que se quieren, por alguna razón se tienen que separar. Y espero que sea notorio del todo ese tipo de emoción que quise hacer. Por eso también puse diferentes decorados en uno y el otro. Que me topé que la inteligencia artificial tampoco sabe distinguir entre lo que es armadura, ropa y cabello. Entonces era una gran mezcla de detalles que no llegaban a ninguna parte. Y las armaduras parecían estar tatuadas en el cuerpo de los personajes. Así que me tomé mi tiempo para diferenciarlos. Como creadora y creativa, a veces me gusta imprimir esa historia dentro de lo que estoy dibujando. E incluso mientras estaba delineándola, me animé a pensarme una historia. Una vez que terminé de delinearlo, tomé los colores prestados de mi hija, que son unos Rodart acuareleables. Rodart o la marca de Rodin es muy confiable. Sobre todo para estudiantes y niños. Yo creo que es una de las que más recomiendo para iniciar. Decidí iniciar con colores solamente en las sombras, imaginándome las sombras, porque como lo comenté, la iluminación de la inteligencia artificial a veces parece que va por ninguna parte. Se ve interesante y artísticamente puede funcionar, pero si se está aprendiendo, no es muy buena idea. Una vez que terminé de pasar los colores, tomé mi confiable pincel de depósito y lo pasé para empezar a diluir. A veces parece que llevamos mucha pintura, pero con los pinceles de depósito podemos presionar un poco más los colores. O este tipo de colores y me costó un poco de trabajo acomodarme a ellos. Hoy los incito a que si ven un dibujo que les guste de inteligencia artificial, traten dibujar. Así que este es el resultado final. La música es de Ecologs. Muchas gracias por ver y hasta luego.